y qué onda cómo están gente de youtube bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a ver cómo saber cuántos gigabytes tenemos en total en nuestra tarjeta gráfica ya sea la integrada de intel que generalmente suele estar en las laptops las famosas intel hd o bien una gráfica dedicada como las envidia como las radeon o incluso las integradas de los ryzen de la serie g dicho lo anterior es tan simple como buscar un espacio vacío en el escritorio damos clic derecho y aquí dice configuración de pantalla muy importante configuración de pantalla ya nos vamos a desplegar hasta la parte de abajo y aquí dice propiedades de pantalla avanzada no y aquí le damos a dar en el avanzado y aquí sería mostrar las propiedades del adaptador para la pantalla en mi caso pues me aparece pantalla 1 o pantalla 2 porque tengo dos monitores pero a ustedes nada más les va a aparecer aquí entonces en la opción que les muestra aquí le van a dar un clic y aquí se podría decir que tendríamos el modelo de la gráfica aquí está la primera opción no que ustedes vayan y google en que en mi caso es la geforce gtx 970 y busquen directamente información acerca de ese hardware o bien hacer el cálculo no aquí tenemos la memoria dedicada de vídeo que sería prácticamente el total 4096 ahora para esto hay que recordar lo siguiente un gigabyte es igual a 1024 megabytes entonces vamos a hacer la operación con la calculadora es bastante fácil ustedes no se espanten vamos a agarrar este número que dice memoria dedicada de vídeo y vamos a anotar este número 4096 que es el total no en megabytes y lo vamos a dividir entre 1024 que 1024 es un gigabyte entonces si divides 4096 entre 1024 te da un total de 4 gigabytes entonces yo al menos con mi gráfica tengo mi gráfica tengo 4 gigabytes en total no entonces nuevamente la operación porque aquí me equivoqué en al anotarlo agarramos este número que dice memoria dedicada de vídeo 4096 entre 1024 y le damos en igual el número que tengan lo dividen siempre entre 1024 y este sería el total de gigas que ustedes tienen disponible no entonces así de fácil así de rico espero les haya gustado sobre todo les haya sido de utilidad cualquier duda sugerencia o comentario pues me lo dejan aquí abajito créanme que nos ayudaríamos entre todos si hacemos lo siguiente no que ustedes agarren el nombre de su gráfica por ejemplo ustedes no se tienen la rx 3080 no de asus o de msi por ejemplo ustedes ahí en los comentarios ya haciendo la operación pues ponen el total que les dio no en este caso pues puede ser no sé 8 gigabytes no entonces de esta manera aquellas personas que incluso se les dificulta un poquito pues pueden checar los comentarios y entre todos nos ayudamos porque ya meramente pues estaríamos buscando el modelo y ya alguien hizo la operación por si les resultara un poquito complicado no pero bueno eso sí prácticamente es de ley en absolutamente cualquier equipo este y pues nada más sería prácticamente todo por mi parte espero y haber sido lo más claro posible haberles ayudado que esa es la idea del tutorial y pues nada nos estaríamos viendo en un próximo vídeo si quieres ayudar a mejorar el contenido del canal me puedes apoyar comprando con el link de amazon que estará en la descripción del vídeo o bien pues en paypal.me es la satiel o regalándome el me gusta dejándome un buen comentario y compartiendo el vídeo para ayudar a más personas entonces sería todo por mi parte yo soy satiel síganme en twitter y en twitch mis redes están ahí abajito y nos veríamos en la próxima bye